En Ceuta es un lugar donde tenemos excelentes policías con una experiencia acumulada tremenda, de distintas facetas, que si eso lo aprovechamos es imparable. Es una sala de máquinas que es capaz de cumplir con todos los objetivos, porque tienen toda esa experiencia. Pues esta mañana se ha llevado a cabo la despedida oficial del ya exjefe superior de Policía Nacional en nuestra ciudad. Javier Novero les deja en Ceuta una profunda huella, fruto del intenso trabajo realizado para atajar y erradicar los episodios violentos que todos tenemos en la memoria. Instituciones y personalidades de todos los ámbitos han estado presentes esta mañana en un acto que ha reconocido la profesionalidad de una persona que ahora pasa a ser el jefe de la División de Formación y Perfeccionamiento de la Policía Nacional. Buenas tardes, noticias en la televisión pública. Ya saben que el 23 del próximo mes hay elecciones generales, pues a las cuatro candidaturas ya conocidas se han sumado otras cuatro. Y es que el Boletín Oficial del Estado ha publicado hoy la relación de formaciones que van a concurrir a las elecciones del 23 de julio. De este modo, a Vox, PP, PSOE y Sumar se añaden en las últimas horas las del Frente Obrero Libres por un Mundo Más Justo y la de Recortes Cero. El BOE ha publicado este miércoles la relación de candidaturas que han llegado a la Junta Electoral para presentarse por nuestra ciudad a las elecciones generales. A las cuatro candidaturas ya conocidas se han sumado otras en las últimas horas. Son las de Frente Obrero con Ricardo Pareja al Congreso, Libres con Manuel Jesús Vera al Congreso y Damián Vallejo al Senado. Por un Mundo Más Justo con Boutaina Janine a la Cámara Baja y Octavio Alejandro Arce a la Cámara Alta. Y Recortes Cero con Vicente Manuel García al Congreso y Antonio José Cortz al Senado. A estas candidaturas publicadas en BOE se unen, como decimos, las que ya se habían hecho públicas y que son las de Vox, con María Teresa López a la Cámara Baja y Yolanda Merelo y Carlos Francisco Verdejo a la Cámara Alta. Las del PP con Javier Celaya al Congreso y Cristina Díaz y Abdeljaquín Abdeselán al Senado. PSOE con Jamed Mohamed a la Cámara Baja y María Blanca Gómez y Miguel Señor a la Cámara Alta. Y sumar con Antonio Nepomuceno al Congreso y José Manuel Nepomuceno e Ismael Abdeselán al Senado. Como les hemos avanzado al inicio, Javier Nogueroles termina su etapa en Ceuta. Y este miércoles se ha celebrado su despedida oficial como jefe superior del Cuerpo Nacional de Policía al haber sido nombrado recientemente por el ministro del Interior, jefe de la División de Formación y Perfeccionamiento de este cuerpo. Nogueroles cambia de destino y de ciudad, pero, como ha dicho, siempre con Ceuta presente. Yo no tengo sensación de despedida porque no tengo el sentimiento de irme de Ceuta. Así ha comenzado su discurso el hasta ahora jefe superior de la Policía Nacional en nuestra ciudad, que ha querido agradecer a todas las autoridades presentes en su despedida celebrada en el Hotel Puerta de África su apoyo y colaboración. Solamente puedo dar las gracias. El próximo jefe de la División de Formación y Perfeccionamiento de la Policía Nacional ha afirmado emocionado que será embajador de nuestra tierra. Nos dicen que a Ceuta llegas llorando y te vas llorando. Yo no llegué llorando, no sé si le había llorado o no antes de acabar el discurso, pero tampoco me voy llorando porque tengo ese sentimiento de ser, de intentar ser uno de esos embajadores que es Ceuta, de esos muchos embajadores que es Ceuta tiene en el resto de España para decir que es lo que somos, la perla del Mediterráneo. Además ha puesto en valor al Cuerpo de Policía Nacional en nuestra ciudad y el trabajo que realizan día a día. Ceuta es un lugar donde tenemos excelentes policías con una experiencia acumulada tremenda de distintas facetas que si eso lo aprovechamos es impadable. Es una sala de máquinas que es capaz de cumplir con todos los objetivos porque tienen toda esa experiencia. Me los he encontrado y estoy hablando de mandos y estoy hablando de policías también, policías de las calabasitas de todas las facetas. Trabajo del que además se ha mostrado orgulloso. Es simplemente decir que yo, ha sido un honor y simplemente he estado intentado, he estado a vuestra altura y ha sido muy difícil. Muchas gracias. Durante este acto además Javier Nogueroles ha recibido el escudo de la ciudad y un regalo por parte de sus compañeros. Y antes de otorgarle el escudo de la ciudad al ya exjefe superior de la Policía Nacional, el presidente Juan Vivas ha destacado su valía, su liderazgo y su implicación. Para Vivas Nogueroles es una persona que ha dejado huella tanto en lo laboral como en lo personal, llegando a calificarlo como el mejor. Y aquí no solamente es que ha venido un magnífico policía, es que ha venido el mejor. Y lo digo con absoluta sinceridad porque a cierta edad uno solo dice lo que siente. Y creo que ha venido el mejor, creo que Javier es una persona con unas cualidades sobresalientes para el liderazgo. Esto es exigente, pero empieza por él a la hora de la exigencia. Concibe la autoridad no como algo que se ostenta, sino concibe la autoridad como algo que se legitima a través del ejemplo. El delegado del gobierno también ha puesto en valor el trabajo realizado por Nogueroles al frente de la Jefatura Superior de Policía en Ceuta. García le ha agradecido su labor y le ha deseado lo mejor en su nuevo destino. La palabra es agradecimiento. O sea, agradecimiento, Javier, porque desde que tomaste posesión como Jefe Superior de la Policía aquí en la ciudad de Ceuta, has demostrado tu profesionalidad, tu dedicación y tu compromiso con la seguridad en Ceuta para todos los ciudadanos de Ceuta. Únicamente te digo, desearte lo mejor en tu nuevo puesto como Jefe de División en el Cuerpo Nacional de Policía, y mi agradecimiento, además, personal, porque has estado en todos los momentos, ha habido etapas complicadas en estos momentos en los que he estado con Mujer Superior. Únicamente eso, demostrarte mi agradecimiento, tanto personal como profesional, por tu dedicación, esfuerzo y trabajo, y así también reconocer tu colaboración con todas las instituciones de nuestra ciudad y con todas las entidades. La Guardia Civil ha encontrado en el doble fondo de una furgoneta de matrícula francesa que pretendía embarcar hacia Algeciras un total de 775 bloques de resina de hachís que arrojaron un peso total de poco más de 40 kilos. El conductor del vehículo, un marroquí con permiso de trabajo y residencia en Francia, ha sido detenido. Reseñar también que los agentes de la Benemérita han interceptado un BMV con matrícula portuguesa procedente de Algeciras, que contaba con una orden de requisitoria, por lo que han sido detenidos sus dos ocupantes, marroquíes, y con permiso de trabajo y residencia en Portugal. Tras ganar las elecciones sindicales en la Administración General del Estado e instituciones penitenciarias, Ricardo Martínez, del sindicato CSIF, ha valorado muy positivamente el trabajo de su organización. Muy importante es la prisión porque es verdad que hay un número importante, son 235 trabajadores los que votaban allí. Contamos con el apoyo de muchísimos, de en torno a 60 o 70. Por ejemplo, Comisiones Obreras sacó un voto en la prisión, con lo cual eso es muy significativo del trabajo que está haciendo CSIF en la AGE que lleva haciendo. De hecho, nunca habíamos ganado en las últimas etapas históricas de CSIF, nunca habíamos ganado las elecciones en la Administración General del Estado y por primera vez las ganamos, o sea que con muchísima satisfacción. Es verdad que en laborales estamos un poco más débiles, sacamos cuatro delegados nada más, sacando Comisiones Obreras 10 y UGT 8, pero bueno, ahí estábamos también, trabajando. Es verdad que el ámbito laboral es un poco más complejo, tiene otros condicionantes en la Administración General del Estado que nos hace a nosotros tener un poco más de dificultades, pero en lo que es función pública, funcionarios, tanto en justicia como en la AGE, muy satisfechos con el trabajo que se ha hecho. Con relación a la próxima fiesta del sacrificio, la portavoz de Luna Blanca, Halima Ahmed, ha hecho referencia a la subida en el precio de compra del cordero, que puede ser atribuible a la sequía o al virus de la lengua azul. Pero reclama un pacto con los ganaderos por parte de la Comisión Islámica de España, habida cuenta de que en Marruecos, por ejemplo, no existe ese incremento del precio, siendo ganado que también llega de España. Si de verdad existe ese problema, porque en el país vecino también hay que traerlo de la península, de Portugal y de Europa, los costes no suben tanto como han subido en Ceuta. ¿Por qué esa diferencia? También la gente pide que como existe una Comisión Islámica a nivel nacional, que es la OCCI, la CIE, en este caso, que son representantes islámicos, religiosos, en este caso, como es una festividad religiosa, ¿por qué no se mojan un poco? ¿Por qué no defienden los derechos de estas personas vulnerables? ¿Por qué no pactan los precios? También se pide mucho eso. En este sentido, Luna Blanca está intermediando entre familias vulnerables y donantes de corderos para que dichas familias puedan cumplir con el rito del sacrificio. Mientras tanto, esta ONG continúa elaborando menús de comida para las familias más necesitadas. Cada día son 400 los menús que salen de sus fogones. Son 400 menús que preparamos todos los días. Esto de 300 de ellos van directamente a las familias vulnerables de nuestra ciudad. El resto, los 120, bueno, el resto 100, pues se reparte a las personas que estén en situación de calle. Además de esto, Luna Blanca también tiene entrega a domicilio. Tenemos una entrega a domicilio para las personas mayores, personas con movilidad reducida, con capacidad diversa, etc. Y esos son 30 menús diarios. Y la situación, lejos de mejorar, va en aumento cada día. Porque todos los días van acercándose a la oficina a inscribirse para recibir estos alimentos, pues muchas familias. También tenemos conocimiento de muchas otras que ni siquiera vienen a... que están pasando necesidades, pero que no vienen a pedir ayuda. Luna Blanca atiende entre 70 u 80 familias a diario. Y ellos sin contar a quienes están en situación de calle. Los perfiles son variados. Familias, parejas de jóvenes y también menores. En los extranjeros no acompañados. Hay pocos, pero a verlos haylos. De cara a la próxima fiesta del sacrificio, Halima Amé señala que hacerse con un cordero para cumplir con el rito no es obligatorio para quienes no tengan posibilidades económicas de adquirir el animal. Aunque en este sentido son muchas las personas que preguntan por las familias en situación de extrema vulnerabilidad para regalarles el cordero. Todo con la intermediación de Luna Blanca. Albert Caparrós, Capa, seguirá en la agrupación deportiva Ceuta la próxima temporada. El Club Blanco ha anunciado este miércoles la renovación del defensa central catalán que había regresado al equipo en el pasado mercado de invierno procedente del cacereño de segunda federación tras no entrar en principio de la campaña en los planes de Chus Trujillo. En esta última temporada, Capa ha disputado con el Ceuta 899 minutos en 16 partidos. Ha marcado un gol y ha visto cinco tarjetas amarillas y una roja. Y el presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, ha declarado que ve complicada una división en grupos norte-sur para la próxima temporada de los 40 equipos participantes de la primera federación, entre los que se encuentra, como saben, la agrupación deportiva Ceuta. En declaraciones al programa La Jugada de Canal Sur Radio, el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, ha señalado las dificultades que presentaría la configuración norte-sur de los 40 equipos de primera federación de cara a la próxima temporada, debido a que las comunicaciones en España facilitan más los desplazamientos de norte a sur que de oeste a este. Para eso tenemos un departamento de competiciones con magníficos profesionales que van a mirar la mejor de las situaciones. Bueno, es verdad que en nuestro país esto que voy a decir es una realidad, la configuración sobre todo a nivel de trenes y demás está más enfocada de norte a sur, lo cual impide precisamente que esta sea la configuración. Norte a sur es una peor configuración para viajar, es así. Es decir, para todo ir de este a oeste nos cuesta más y por lo tanto si dividimos en norte y sur, pues probablemente estemos perjudicando muchísimo, dada la configuración de aves y de trenes que tenemos y demás, ¿no? Pero bueno, no lo voy a ser yo quien diga ahora nada, esto lo está trabajando, como digo, el departamento de competiciones con el director de la primera federación y bueno, pues cuando tengamos algo que comunicar lo haremos. La Federación Española de Fútbol y los 40 equipos de la categoría de bronce, entre ellos la Agrupación Deportiva Ceuta, se reunirán el próximo 27 de junio para tratar, entre otras cuestiones, sobre la composición de los grupos la próxima temporada. La idea de los nueve equipos andaluces es que la confección sea norte-sur, lo que reduciría notablemente los gastos en viajes y también favorecería los desplazamientos de las aficiones. Pero es la federación la que propone los modelos de división y los clubes los que votan, no son los equipos los que ponen sobre la mesa sus propuestas. El grupo Mediaset se postula para televisar los partidos de la primera federación la próxima temporada. Sería a través de su plataforma MiTele, aunque también ofrecería algunos partidos en sus canales de TDT. El grupo Mediaset sería el mejor posicionado en estos momentos para televisar en directo los partidos de la primera federación, la categoría en la que milita la Agrupación Deportiva Ceuta la próxima temporada. Así lo han publicado varios medios que señalan que los 20 partidos por jornada se podrían seguir a través de la plataforma MiTele, que posee Mediaset y que ahora mismo cuesta cinco euros mensuales sin tener fútbol. Ofrecería además algunos encuentros en abierto en algunos de sus canales de TDT. La Federación Española de Fútbol abrió un concurso para la adjudicación de estos derechos, aunque no está claro todavía cuál va a ser el reparto de la categoría de bronce del fútbol español. Hasta la fecha la gente se había tenido que conformar con apuestas modestas como las de InstaTV y Futers, que dejaron bastante que desear. El organismo que preside Luis Rubiales ha fijado un precio de reserva de 7 millones de euros, que es menos de la mitad de los 15 millones que solicitaba el año pasado. En caso de no alcanzar esa cifra ninguna de las ofertas recibidas, cosa que ya ha sucedido en las dos primeras temporadas de vida de la Primera Federación, la Real Federación Española de Fútbol tiene potestad para aceptar la puja más alta o volver a una nueva fase de presentación de ofertas. El Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía va a proponer que la nueva pista deportiva de la barriada Juan XXIII inaugure con el nombre de Darío Dudmán, como merecido reconocimiento a su trayectoria deportiva. El joven militar de 33 años fallecía el pasado mes de marzo de forma repentina a causa de un infarto tras disputar un partido de regional con su equipo, la agrupación deportiva Ceuta C, una noticia que causó una conmoción general en la ciudad. Y es que Darío acumulaba una trayectoria como futbolista desde el año 98 en distintos clubes de Ceuta, siendo una persona reconocida tanto a nivel profesional como personal. MDIC no descarta pedir que una calle de la ciudad lleve también el nombre de Darío. Isa Contreras vuelve a competir. La palista ceutí del club Los Delfines participa con la selección española en los Juegos Europeos que se han iniciado este miércoles en Polonia. La palista ceutí del club Los Delfines Isa Contreras va a participar como integrante de la selección española de piragüismo en los Juegos Europeos de Cracovia, en Polonia. Un evento que reunirá 7.000 atletas que competirán en 29 deportes diferentes, donde el piragüismo volverá a ser vital para la delegación del Comité Olímpico Español. La piragüista caballa competirá en K1 500 metros y K2 200 mixto junto al palista zamorano Carlos Garrote. Isa Contreras reaparece tras la medalla de oro que conquistaba el pasado mes de mayo en la prueba de K1 1.000 metros de la Copa del Mundo de Sprint que se celebraba en Seget, en Hungría. La ceutí demostró un gran estado de forma y su candidatura a estar tanto en el Campeonato del Mundo de este verano como luchando por una plaza en los Juegos Olímpicos de París del año que viene, tras ver cumplido hace tres años su sueño de participar en la cita olímpica de Tokio. La piragüista caballa no debutará en estos Juegos Europeos hasta el jueves a las 17 y 14 horas con la ronda clasificatoria del K2 200 metros mixto. Ya el viernes a las 9 está programada la ronda clasificatoria de K1 500 femenino. Las semifinales serán el viernes y las finales el sábado. La expedición española está encabezada por el K4 campeón del mundo en 2022 que llega con la ilusión de repetir los resultados de la campaña anterior en Múnich donde España se colgó 15 medallas para conseguir el mejor registro de su historia. Vamos a con la previsión del tiempo para las próximas horas. Hoy disfrutamos de una jornada en la que aprieta el calor. La máxima llegará hasta los 27 grados. Los cielos están despejados con viento que se mantendrá aún de poniente antes de cambiar a Levante. Mañana jueves seguirá subiendo ligeramente la temperatura máxima que alcanzará los 28 grados. El viento, como decimos, cambiará a Levante y los cielos presentarán ausencia total de nubes. Y el proyecto nacional Rutas Naturales para Compartir trae hasta Ceuta a 15 alumnos de Asturias y Extremadura que cursan quinto y sexto de primaria para participar en unas jornadas de convivencia con los estudiantes del Colegio Juan Morejón. El Colegio Juan Morejón se encuentra inmerso en unas jornadas de convivencias con dos centros educativos de Asturias y Extremadura en el marco del proyecto nacional Rutas Naturales para Compartir. Es un proyecto a nivel nacional en el que tres centros de España comparten espacios naturales, lugares emblemáticos y cada centro a través de actividades relacionadas con el uso del aula del futuro, la robótica, la competencia teen, pues usamos las nuevas tecnologías para comunicarnos, hacer actividades y luego a final de curso realizamos el encuentro. El pasado año los alumnos ceutíes visitaron Boal, Asturias y conocieron a través de las nuevas tecnologías Extremadura. Ahora los estudiantes de quinto y sexto de primaria, asturianos y extremeños devuelven la visita a Ceuta. Muy gratificante, sobre todo por los valores que ellos adquieren, el compartir y el conocer cosas de costumbre, tradiciones de otras ciudades diferentes, además ellos son de pueblos pequeños. Un proyecto bianual que se inició el pasado año y finaliza en este 2023 en el que participan 48 alumnos ceutíes, nueve asturianos y 14 extremeños de colegios rurales agrupados. Compartimos sentimientos con personas que no conocemos y lo pasamos bien haciendo actividades divertidas. El programa de actividades que están llevando a cabo es muy amplio, desde juegos en contacto con la naturaleza, rutas en kayak y como no podía ser de otra forma, una jornada lúdica en el Parque Marítimo del Mediterráneo. El próximo año el proyecto continuará con el Centro Educativo Juan Morejón y la incorporación de nuevas ciudades españolas, entre ellas Tenerife, con nuevo contenido. Bueno, es todo de momento, pero a las 8 y media volvemos con el resto de las noticias de esta jornada. Pasen buena tarde. Adiós.